Desafíos matemáticos Buen día, el día de hoy vamos a resolver el desafío 80 del libro de matemáticas de cuarto grado, contorno y superficies. En pareja resuelvan los siguientes problemas. Inciso A, una figura que tenga un área de 9 unidades cuadradas. Inciso B, una figura que tenga 16 unidades de perímetro. Inciso C, una figura que tenga un área de 4 y medio unidades cuadradas. En el inciso A tenemos que realizar una figura de 9 unidades o cuadritos de área. Recordemos que el área es lo que tenemos dentro de la figura. La unidad de medida es el cuadro de color naranja, esa es la unidad que vale 1. En el inciso B vamos a realizar una figura que tenga 16 unidades de perímetro. El perímetro es el contorno de la figura. Y en el inciso C tenemos que hacer una figura de 4 unidades y media, o sea 4 cuadritos y la mitad de 1 para formar el medio. Aquí no hay solo una respuesta, hay muchas figuras que pueden tener las unidades que nos piden. Vamos al número 2. Para el trazo del inciso C, 4 alumnos dibujaron las siguientes figuras. Verifiquen si cumplen o no con las condiciones y escriban por qué. Aquí tienen que contar si tienen 4 unidades y media, y una vez que hayan identificado si cumplen con la condición, tienen que explicar el por qué. Es momento de realizar los ejercicios. Pausa el video y realiza los ejercicios. Ahora que ya realizaste los ejercicios, es momento de verificar tus resultados. Para el inciso A nos piden que realicemos una figura con 9 unidades de área. Yo hice este barquito que tiene 9 unidades de área. Para el inciso B nos piden 16 unidades de perímetro. Yo dibujé esta C, donde tenemos 16 unidades de perímetro. Y para el inciso C nos piden que tengamos 4 unidades y media. Yo dibujé este 1, que tiene 4 unidades y media de área. Aclaro que aquí pudieron realizar muchas figuras diferentes. No necesariamente tienen que ser iguales a las del ejemplo que puse. Ahora vamos al número 2. Aquí tenemos que comprobar si estas figuras tienen 4 unidades y media. El alumno 1 sí tiene 4 unidades y media. 2 enteras, el 3 lo formamos con 2 mitades y el 4 lo formamos con 2 mitades. Y la mitad de abajo son 4 y media. El alumno 2 tiene 3 unidades completas. Y con 2 unidades a la mitad formamos el 4. Y la media que nos sobra son 4 unidades y media. El alumno 3, aquí tenemos 2 unidades completas. Con 2 mitades tenemos el 3 y con otras 2 mitades formamos el 4. Por lo tanto, esta figura no cumple con las condiciones. Ya que nos piden 4 y media. El alumno 4 tiene 2 unidades completas. Con 2 mitades formamos 3 unidades y con otras 2 mitades hacemos el 4. Y la mitad que nos sobra son 4 unidades y media. Ahora vamos a explicar el por qué. En la figura de los alumnos 1, 2 y 4 sí cumplen con las condiciones. Mientras que el alumno 3 no. Porque solo tiene 4 unidades y nos piden 4 unidades y media. Y listo, terminamos. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.